Muchas de las películas y cosas que se realizan en los cines traen un significado muy grande, o sea, muchas son para reflexionar y otras para saber qué hacer y qué no hacer. Yo creo que el cine definitivamente quiere transportarnos a algo y nos quieren hacer entender algo, nos quieren mostrar algo. La expectativa está muy buena y yo pienso que lo que estamos haciendo en este momento está muy bien para nosotros y algunas comunidades, porque estamos desarrollando un plan de comunicación. ¿Un plan de comunicación en qué sentido? En el sentido de que estamos diciendo lo que sentimos. Para mí es difundirle a nivel universal, que somos seres humanos y todos tenemos las mismas capacidades. Lo que no tenemos son las mismas oportunidades y que nadie se interesa para que esas personas puedan tener la oportunidad de despertar la parte artística, social que tenemos dentro. Gracias. 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 Gracias.